Hola que tal creativos, en el tutorial de hoy hacemos una pulsera de nudos macramé con cola de ratón así que os interesa no vayáis que empezamos con el tutorial para hacer este tutorial vamos a necesitar cola de ratón yo he elegido de la más fina pensar que cuanto más grueso es el cordón, más ancha nos quedará la pulsera pues empezamos midiendo y cortando los trozos que vamos a necesitar necesitaremos dos trozos de 1 metro con 20 centímetros cada uno para hacer la parte central de la pulsera necesitaremos dos trozos de 30 centímetros cada uno y para hacer el cierre necesitaremos un trozo de aproximadamente 20 centímetros para trabajar la pulsera necesitaremos una carpeta con pinza pero como siempre os digo, si no tenéis esta clase de carpeta la podéis sustituir por un libro de tapadura y una pinza vamos a empezar con los cordones de 30 centímetros y vamos a unir los dos cordones por uno de los extremos dejamos un margen de aproximadamente 8 centímetros y este margen lo vamos a pellizcar a la carpeta ahora vamos a pasar uno de los cordones más largos por debajo de los cordones centrales con ayuda de los extremos lo dejaremos posicionado en la mitad y vamos a empezar a hacer dos nudos planos estos nudos planos serán los que hagamos también al final de la pulsera y en el cierre pues el cordón de la derecha lo llevaremos hacia la izquierda por encima de los cordones centrales el trozo de cordón que tenemos en la izquierda pasa hacia abajo por encima del cordón que viene de la derecha este cordón de la izquierda ahora lo pasamos por debajo de los cordones centrales lo metemos por el agujero que está en la derecha y apretamos el nudo antes de apretar el nudo del todo juntaremos los extremos así tendremos los dos cordones de cada lado de la misma medida y apretamos con fuerza el nudo ahora haremos un segundo nudo empezando con el cordón de la izquierda que va hacia la derecha por encima de los cordones centrales el trozo que tenemos en la derecha pasa hacia abajo por encima del cordón que viene de la izquierda este cordón de la derecha lo pasamos por debajo de los cordones centrales y lo sacamos por el agujero que se habrá formado en la izquierda pasamos el segundo cordón largo que nos queda por debajo de los cordones centrales y hacemos dos nudos como hemos hecho con el primer cordón y hacemos exactamente lo mismo como hemos hecho antes para apretar el nudo ahora ahora el cordón que tenemos más hacia arriba de la derecha pasa hacia abajo por encima del siguiente cordón y lo llevaremos hacia la izquierda por encima de los cordones centrales formando una P este cordón ahora pasará por debajo de los cordones centrales y lo sacaremos por el agujero que se habrá formado en la derecha y apretamos el nudo hacia arriba ahora este cordón lo pasará por debajo de los cordones centrales luego por encima de los cordones centrales y lo pasamos por el agujero que se habrá formado en la derecha y apretamos el nudo hacia arriba y apretamos el nudo hacia arriba y apretamos el nudo hacia arriba y para hacer el segundo nudo lo pasaremos por debajo de los cordones centrales y apretamos el nudo hacia abajo por encima de los cordones centrales luego por debajo lo sacamos por el agujero que se habrá formado en la derecha y el siguiente nudo lo pasaremos primero por debajo de los cordones centrales luego por encima y lo sacamos por el agujero de la derecha y como ya os imagináis ahora trabaja el cordón que tenemos más arriba de la izquierda que pasa hacia abajo por encima del siguiente cordón luego lo llevamos dirección a la derecha por encima de los cordones centrales y el segundo nudo será empezando con el cordón por debajo de los cordones centrales y así lo iremos haciendo por toda la pulsera acordémonos que el primer nudo siempre es por encima de los cordones centrales y así lo iremos haciendo hasta tener la longitud deseada de la pulsera pues una vez ya la tenemos vamos a hacer los nudos planos del final si habéis dejado poco cordón puede ser que se os complique un poco el cordón de la derecha baja hacia abajo por encima del siguiente cordón luego lo pasamos por encima de los cordones centrales dirección a la izquierda el cordón que tenemos en la parte de arriba de la izquierda pasa por encima del siguiente cordón y del cordón que viene de la derecha luego por debajo de los cordones centrales lo sacamos por el agujero que se habrá formado en la derecha y ya apretamos el nudo y hacemos el mismo nudo plano empezando con el cordón de la izquierda y ahora volveríamos a hacer dos nudos planos con los cordones que nos quedan más hacia arriba os aconsejo que si habéis dejado los cordones muy cortos hagáis los nudos planos al aire eso significa que no los hagáis pegados a la carpeta como veis yo estos dos nudos últimos los hago al aire porque para mí es más cómodo lo largo de la derecha y la derecha una vez ya os Zoe Una vez ya hemos hecho todos los nudos sacamos la pulsera de la pinza Veréis que el extremo que estaba en la pinza está completamente limpio Y vamos a limpiar el otro extremo Respetando los cordones centrales cortaremos y quemaremos el exceso de los siguientes cordones Ahora doblaremos la pulsera por la mitad y con unas tijeras igualaremos los extremos Hacemos un nudo en cada extremo con los dos cordones Y quemamos las puntas para que no se deshilache Ahora redondearemos la pulsera entre nuestros dedos dejando un nudo hacia arriba y el otro nudo hacia abajo Y con el trozo corto de cordón que nos queda vamos a hacer nudos planos Pasamos este cordón por debajo de los cuatro cordones Y hacemos el primer nudo plano empezando con el cordón de la derecha Luego con el de la izquierda Y así hasta hacer tantos nudos como queramos que tengan nuestro cierre Y de esta manera abriríamos y cerraríamos nuestra pulsera Pues listo ya hemos acabado nuestra pulsera Pues hasta aquí nuestro tutorial de hoy Deditos arriba si os ha gustado Comentarios abajo A los nuevos os invito a que os suscribáis en el canal Activen la campanita Y así no perderos manualidad ni técnica nueva A los que ya me seguís mil gracias Y se despide Silvia de Radiacolor Besitos A los que ya me seguimos A los que ya nos vemos